vamos a ver si ya me hicieron a la orilla todos por la orilla son ayer sí sí es el rey no henry tirémoslo nosotros por centro pues a mí me gusta quedarme con raspones que queden y que se sienta que hemos venido vamos tiempo a nosotros tirémoslo tirémoslo espérenme ahí hablo ahí es peña la mayoría es peña vamos 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 esto 1 no hay nada es peña viejo es pura peña pero el detalle es que si uno se toca mucho a la peña lo puede rastro el niño dijo que el niño es neumático y el abuelo es así si lisa se tiende la peña no viejo yo me tiré yo es que se quedó con la gana no yo me tiré ah se tiró no viejo una segunda gana viejo no golpea nada no vamos vamos ahora uno lo sumerge a uno solo tiene que maniobrarse la una allí si el tururú y practiquen con los pies empujense para no golpearse la cabeza vamos esa añega salido salido guerrera añega si ah es que ahí lo bota es la ola pero es donde lo jala el neumático está bonito ajá es peña es peña es el neumático es el neumático es el neumático es el neumático hasta aquí ajá aquí está bueno meter los callas no hay como el chilo dijo que las callas no hay como el chilo dijo que las callas no hay como el chilo y chilo que vas a ver es el neumático es el neumático el andado solo no me voy a dejar que la tope mucho a la peña a la peña a peña porque nos andas tirando porque nos andas tirando venga 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 va por allá va por allá vale 87 al centro mayor aibina lobicio aibina lobicio ¡Viene Don Rey! ¡Viene Hilo! ¡Viene Hilo! Y llega la Catering. Hilo, entró la corriente. Tiene la corriente, Hilo. Va a domarla. Hilo, la lleva, la lleva, le tira, le tira. El chifrón lo agarra, lo agarra, lo saca, lo agarra. Hilo, hunde. Va la Catering, va la Catering, la Catering. Agarra, la agarra y lo hunde. A los lados Viene Joelito Viene Joelito Viene el bolsón rojo Este bolsón rojo al parecer ha salido guerrero Quien será el dueño El bolsón lo lleva Va a agarrar la ola el bolsón Casi llega, llega Lo agarra la ola y lo bota Uy, no se entiende Ya queda la ola Mientras parte El bolsón El bolsón El bolsón Para Nayeli El bolsón Para Carmen el diablo Mientras tanto Viene la Casey Viene la Wendy negrita Uy, pasa rebotando una piedra Salita con el chaleco Agarra aire Brinca, brinca Viene la negrita Viene la negrita Hay bala Campanita Agarra la campana La campana La campana La campana Lo yo, lo yo, lo yo Uy Para Henry Lo yo, lo yo El camarón También va con un doble Repitecho Lleva aquí Va a la ola Va a la ola Va a la ola Va a la ola Lleva aquí Viene el Ipe Con todo Viene el Ipe Viene el Ipe Ipe, Ipe, Ipe Ipe, Ipe Empieza a subocar Ipe, no Ipe, Ipe Ipe, Ipe Pasa tu boca Ipe, Ipe, Ipe Ipe, Ipe Viene, viene Arraye Va a la ola La ola Lo agarra Lo agarra Lo sumerce Ipe, Ipe Ipe, Ipe Uy, salió Está adelante Mientras tanto Camarón Viene Camarón Se agarra Camarón Eso Lo agarra La ola Al maestro Lo agarra Lo agarra La normita La normita La normita Chiquita pero peligrosa Va tomando una gran onda De 10 metros La agarra Uy, la sometió Va a salir hasta donde ¿A dónde sale? Hasta adelante Viene Gilo A Gilo Me lo voy a pegar A Gilo Me lo voy a pegar Me lo pego Porque me lo pego Me lo pego Porque me lo pego Marca Raspinador Sí Ay Ay Allá estábamos Que tenía pito el tronco Tenía pito el tronco ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya me voy a pegar ¿Puedes calzar las manos? Descáguese chica Esta es una ola tan tranquila Que esto se lo lleva al cuerpo ¿Dónde viene la? Hágame la guerrera ¿Ah? Hágame la guerrera A la orilla va vamos a la orilla la mas rica y mas potente saco lo agarra la orilla lo agarra lo agarra lo agarra saco lo agarra hay un remate grande por aca viene el abuelo pey viene el abuelo se lo lleva, se lo lleva viene juelito, juelito se cayo eso mira 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 viene el bolso rojo a ese bolso rojo le gusta competir viene, viene, viene se va se va esta chica salido guerrera salido guerrera salido guerrera me llega me llega viene la keisy viene la keisy viene sola la keisy viene solo la keisy viene Julio guerrera aire viene la catalella no 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 no